En un video anterior se aprendió que la raíz se distribuye para cada uno de los factores de un producto. Por ejemplo, raíz cuarta de 16 por 81 es igual a raíz cuarta de 16 por raíz cuarta de 81. Raíz cuarta de 16 es 2, raíz cuarta de 81 es 3. 2 por 3 es 6. Eso aprendimos en un video anterior. Ahora, ¿qué se hace cuando se tiene raíz de un producto de números negativos? Exactamente lo mismo. Primero se distribuye la raíz, raíz cúbica de menos 125 por raíz cúbica de menos 27. Se saca raíz cúbica de cada uno. Raíz cúbica de menos 125 es menos 5 y raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Recordemos que siempre que el índice de la raíz es impar y el signo del radicando es negativo, se repite el signo negativo. Raíz cúbica de menos 27 es menos 3. Por último, se multiplica menos por menos más 5 por 3 es 15. Y ahí termina el ejercicio. Ahora practique. Realice los siguientes ejercicios. Aquí están las respuestas de los ejercicios planteados.